Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy quería hacer este vídeo porque quiero hablar del iPhone 15 Pro Max. Quiero contarte qué he sentido yo después de un mes de uso. La verdad, yo no soy un reviewer profesional de teléfonos, así que, bueno, no me gano la vida con ello. Por tanto, mi opinión es bastante neutral, ¿vale? Así que, bueno, he dividido unos puntos y te voy a contar más o menos qué es mi opinión. Aquí tengo mi chuleta, como decimos en España, en otros países se dice de otra forma. Bueno, el tamaño y el peso. Bueno, antes de nada, decir que este vídeo lo estoy grabando con el propio iPhone, ¿vale? No te lo voy a mostrar ahora aquí a mano porque prefiero la calidad de grabación de vídeo con el propio iPhone. Así que, bueno, ya hice un unboxing y en este vídeo, pues, te voy a decir, bueno, mi opinión, el tamaño y el peso, como digo. A ver, en un principio, yo cuando lo tuve en la mano en el unboxing, me pareció muy ligero, ¿vale? Después de probarlo un poco, no me pareció tan ligero, pero, aún así, para el tamaño que tiene, me parece bastante ligero y lo uso con funda. Y, claro, comparado con teléfonos más pequeños, mi teléfono anterior era un poco más ligero, ¿vale? Pero yo creo que está muy bien. No me quiero imaginar cómo era el peso de iPhone anteriores, que eran más pesados, ¿no? Así que creo que el titanio ha hecho bastante bien y, en este caso, a mí me gusta bastante. El tamaño también, o sea, es que tiene una pantalla la que puedes ver de todo. Aunque de la pantalla voy a hablar después. Pues, ¿cómo se siente en la mano? Se siente espectacular. O sea, la funda de silicona es que tiene un tacto que te ayuda a que no se te caiga de la mano. Y es extremadamente agradable y no le añade mucho peso. Así que, en ese aspecto, a mí me parece que para el tamaño que tiene y para las prestaciones que tiene, el peso y el tamaño está súper bien, súper bien. A ver, la estética, el diseño, ¿no? El diseño es que también, ¿qué puedo decir? Una de las cosas por las que destaca Apple es por el diseño, ¿no? Y, claro, verlo en pantalla, pues, está muy bien, pero tenerlo en la mano, apreciarlo y disfrutarlo es otro nivel. Y, sin duda, tener un producto de estos en la mano, tú tienes una sensación extremadamente premium en todo momento. Así que, vale lo que cuesta en ese sentido. Bueno, ya que estoy hablando del diseño, voy a hablar del botón de acción. El botón de acción, mucha gente, he visto que dice, bueno, no aporta nada y tal. Yo creo que sí. Ya, es que, como es personalizable, tú puedes elegir la función que quieras. Entonces, aunque te tires una época en la que no estés usando mucho ese botón, pero puede haber otras épocas en las que te sea súper útil. Y también es un poco crear el hábito. Así que, a mí, me gusta. La verdad, me gusta. Se puede mejorar. Espero que lo mejoren a través de software. Pero, a mí me gusta bastante el botón de acción. La pantalla. Es que, otra cosa que me parece impresionante. La pantalla del iPhone es que, en todo momento, satisface tus necesidades. Estás en casa, el brillo automático se ve bien. Estás fuera, el brillo automático se ve bien. O sea, no hay mucho de qué quejarse. Es una pantalla que también vale lo que cuesta. El brillo, fantástico. Así que, en ese aspecto, no puedo estar más contento con este dispositivo. ¿Qué más? La potencia y el rendimiento también. O sea, no le saco todo el partido porque, con juegos y todas estas cosas, pues es ahí donde se puede ver más esto. Pero, para otro tipo de funciones, como la grabación de vídeo, de vídeo de alta calidad y de mucho peso, ahí sí le saco bastante partido. Entonces, realmente tienes una computadora. Por eso yo, en parte, me conseguí este dispositivo. Porque es como un todo en uno. Y en este caso, como digo, es como tener una computadora en el bolsillo que puedes hacer de todo con ella. Y ya te digo, grabar un vídeo en ProRes a tanta calidad es algo que no es tan fácil. Y lo mueve perfecto. La fluidez del teléfono también es perfecta. Así que, fantástico. Después de un mes, la autonomía del teléfono. Yo he conseguido la versión ProMax precisamente porque quería la máxima autonomía. Te puede durar dos días perfectamente. Y a mí me suele durar un día y medio porque le meto caña, grabación de vídeo, reproducción de vídeo y muchas más cosas. Suelo usarlo bastante. Así que me suele durar un día y medio más o menos. Es posible que me hubiera conseguido la versión que no es Max. Pero, sí, claro, si hubiera tenido la misma batería. Pero como no es así, no tuve ninguna duda. Y para mí es una ventaja enorme. Yo que quiero grabar vídeo en ProRes. Que esté en cualquier parte. En el campo, la montaña, donde sea. Y no tener que estar preocupándome mucho de la batería. Aún así, en esos casos, hay que decirlo, la grabación ProRes consume más batería de lo normal. Entonces, sí se recomienda alguna batería externa por si acaso. Pero, aún así, a mí me ha dado... Tienes que grabar bastante para que se te acabe la batería, incluso grabando en ProRes. Así que, bueno, si vas a grabar mucho y vas a estar fuera mucho tiempo, no te viene mal una batería externa, pero, ya te digo, ni siquiera así podría ser necesaria. Si tú más o menos calculas cuánto sueles gastar de batería, incluso grabando en ProRes, te puede servir. Si vas a hacer un vídeo de una hora, vas a necesitar. El USB tipo C, pues casi no iba a hablar de ello, porque yo he tenido casi siempre Android y tenía el USB C hace ya mucho tiempo. Y, sí quería decir, un motivo por el cual no me conseguí el iPhone 14 Pro Max fue precisamente porque no tenía USB tipo C. Y, claro, al enterarme de que ya iban a sacar el USB tipo C para el 15, pues preferí esperarme. Claro, es una ventaja enorme tener el USB tipo C. O sea, ¿qué te voy a decir? Finalmente, te voy a hablar de la cámara, de la cual ya he dicho algunas cosas. O sea, en general, como habrás visto, estoy muy contento con el teléfono. Bueno, pero es que la cámara, yo he probado cámaras de iPhone y estaba muy contento en el pasado. Cuando pasé a Android, bueno, tiene sus diferencias y también depende del dispositivo, pero volver a iPhone ahora es como sentir una consistencia. Mira, es como si tuvieras la sensación de que cada cosa, cada foto que hagas o cada vídeo que hagas no va a ser un desastre. Siempre va a cumplir. Mejor o peor, pero siempre va a cumplir. Las fotos en retrato es que te salen tan naturales. He probado muchas fotos en retrato y salen genial. O sea, no hay mucho que decir de eso. Es muy bien, muy bien. Fotos nocturnas, muy bien también. El vídeo nocturno está bien, pero para eso yo uso el ProRes. Y claro, el ProRes es definitivamente el motivo último y el más claro por el cual conseguirte una cámara como un teléfono como este que hace de cámara profesional. Porque puedes conseguir Android que tengan un buen resultado en foto, están ahí con el iPhone, te puede gustar más el de otro dispositivo o te puede gustar más el del iPhone. Pero en vídeo, yo lo siento, pero en vídeo no tiene rival. Y los vídeos que se hacen con el iPhone y encima con el ProRes y encima ahora con la aplicación de Blackmagic, que puedes configurar todo de forma sencilla. Incluso puedes grabar directamente en ProRes, ya te da la opción de grabar directamente en ProRes y en la memoria interna del dispositivo. No necesitas una memoria externa como antes. Entonces, es tan la comodidad que te da este teléfono que vale lo que cuesta, porque de otra forma tendrías que tener una batería externa cuánto vale. Es como tener todo en uno, es una cámara profesional. Hay gente que graba vídeos de YouTube y los graba con otra cámara aparte. Que si acabarás para Blogger, que también he visto unas cuantas, pero después de ver de esto, yo valoro la comodidad, la versatilidad que te da el iPhone de tenerlo en el bolsillo y de repente poder grabar un vídeo profesional con una cosa así, que te cabe en la mano. Yo ahora mismo estoy usando un micrófono externo, pero también con el micrófono propio del iPhone podría grabar y grabarse muy bien. Así que, bueno, para concluir, bueno, también el precio. El precio es alto, pero también depende de dónde lo compres. En este caso yo lo compré en Estados Unidos, que te sale más barato. Si lo compras en Hispanoamérica o lo compras en España, te sale, en Europa en general, te sale bastante más caro de lo que te cuesta en Estados Unidos, que ya de por sí es caro. Pero como digo, relación, precio, con todo lo que ofrece, con la comodidad, con la sensación de tener un pack en una sola cosa pequeña, me parece espectacular. Y más si vas a grabar vídeo. Yo como quiero grabar vídeo de viajes, por ejemplo, pues con esta cosa es que me viene fantástico. Así que, como ves, no he dicho prácticamente nada malo del iPhone. ¿Qué puedo decir malo? Bueno, el sistema de Apple siempre es muy cerrado, a veces eso puede ser un poco incómodo, pero también es más seguro, por eso mismo. Por eso, todo lo que te estoy diciendo es positivo. Y es que, de verdad, no puedo estar más contento con la compra que he hecho y pensar que he acertado de verdad. Y yo encima he conseguido la versión de un terabyte, con lo cual tengo ahí espacio para grabar cuando salga a cualquier sitio, sin un cargador a mano. Eh, perdón, sin un cargador. Sin una memoria externa. Que con también eso, con el terabyte que tengo, puedo grabar un montón de vídeo en la memoria interna del dispositivo en ProRes. Que es el motivo mayor por el cual yo quería este teléfono. Así que, sin más, solo puedo recomendarte la compra, depende de para qué lo vayas a usar. Si no vas a grabar vídeo en ProRes, pues a lo mejor no te conviene gastarte tanto dinero en un teléfono. Eh, hay teléfonos Android que también están muy bien. Pero, si tu prioridad es el vídeo, o si simplemente quieres tener un dispositivo muy premium y muy cómodo y muy versátil, yo es que no veo otra cosa mejor que el iPhone 15 Pro Max. Así que, bueno, sin más, me despido. Espero que te haya servido esta opinión mía de un mes con el teléfono. Y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete. Que va a haber mucho contenido de muchos tipos. Así que nada, un abrazo, nos vemos, chao, chao, chao.